En un mundo de profundas diferencias Y que empiece la música El amor ¿Me quieres, señor? Dígamelo Y el dolor Nos igualan a todos La promesa Por TNT Novelas ¿Somos todos? Lo suficientes Prepárate para pasar 31 días con nuestras super estrellas Prepárate para el... ¿Qué cosa? Super Mega Salón Extremo de la Fama Space Por Ya Sabes Por Dónde Todas las pistas apuntan en el mismo sentido Quiero que imagines una pantalla entre tú y yo El lugar que reúne las series más emblemáticas de la última década Es un caso cerrado Justificado Es arriesgado Un caso por cada capítulo Me atrapaste Un crimen a la vez TNT Series Bien, hagámoslo Culpable Impresionante, pero culpable Vamos, amigo En esta corte, todos son culpables De robarte carcajadas Renuncio ¿Qué? Él lo hizo Yo lo hice Tú lo hiciste Y tengo este bonito mazo Así que Puedo hacer lo que quiera Corte Nocturna Siempre en Warner Quiero reportar una violación Un hombre me atacó Y luego no vi nada más ¡Solicía! Creí que iba a matarme Enfrentamos a un violador en serie La próxima mujer, te aseguro, va a matarla Por Dios, que no lo saben Estoy bajo arresto Si quieren mi ADN Necesitarán una orden ¿Quién fue? ¡Hola Latinoamérica! Una noche caliente ¡Qué nervios! Es un hit Bienvenidos una vez más A los Hit Latin Music Awards Llega la gala que estabas esperando Premios Hit Y los nominados son Tus artistas favoritos Tú los escuchas Latino, Latino, Latino ¡Sí, sí! Tú los premias El que viene está mejor ¡Ah! ¡Se va a ir feliz! Premios Hit El jueves 11 de julio Por HTD Se pone bueno Bienvenidos, gracias por acompañarnos En esta transmisión en vivo De los Hit Latin Music Awards Así es, hoy Moisés Salza Y para mí un gran placer Estar celebrando este décimo aniversario En esta gran fiesta De los artistas latinos Y estamos listos para recibirlos Para saber de quién visten Y por supuesto Nos cuenten algunas cositas picantes Que solo verán aquí En esta alfombra verde De los Hit Latin Music Awards Mi nombre es Gaby de Sangles Y le doy la bienvenida A todos ustedes Y a cada uno de los artistas Que nos van a acompañar Aquí desde mi país La República Dominicana En Hard Rock Hotel Y Casino Punta Cana Muchos nos están viendo A través del canal de cable Otros por el app Los Hit.tv Y también por YouTube Así que gracias por estar ahí No se pueden despegar Porque tenemos muchas sorpresas Para cada uno de ustedes Están también activos A través de la transmisión En televisión por HTV Y por supuesto Estén también ahí escribiéndonos Con el numeral Hit Awards Con la etiqueta Hashtag Hit Awards Para que todos estemos ahí Celebrando juntos Diez años Gaby Ay que se dicen fácil Pero la verdad que Es un gran trabajo Que han hecho Cada uno de los miembros De este equipo Para lograr estos diez años Que celebran lo mejor De la música latinoamericana Pero muy sencillo No vamos a estar solos En esta alfombra Nos acompañan también Dos talentosos latinos Que van a estar Buscando cada uno De los detalles Y haciendo las preguntas Más interesantes En esta alfombra A ver Gracias por ver el video